Sí, efectivamente. En este preciso momento tenemos algunas intervenciones en algunos domicilios en la ciudad de Manta. Insisto, el común denominador de estos eventos lamentables, estos eventos violentos, tienen la disputa de territorio entre organizaciones que, aparentemente, de acuerdo a las últimas intervenciones que ha tenido la Policía Nacional, que ha desarticulado a estas organizaciones o les ha puesto a órdenes de las autoridades, a sus cabecillas, de alguna manera las organizaciones antagónicas estarían viendo la posibilidad sobre esa debilidad de ellos aprovecharse para ganar ellos territorio. Aparentemente sí existiría una víctima colateral en donde obviamente hay que resaltar. La lucha es entre organizaciones criminales, pero obviamente en los entornos donde se produce estos eventos son espacios abiertos donde también pulula, transita, gente que no tiene nada que ver con los eventos y muchas veces balas perdidas podrían alcanzar a cualquier ciudadano. No obstante, hay que ser enfático en que la ciudadanía común, la ciudadanía que anda, que cumple con su normativa, con sus principios y anda conforme a la ley, prácticamente no está involucrada en este tipo de actos violentos, sino personas que de alguna u otra manera podrían estar vinculadas con estos actos ilícitos.